Música Amigos, muy buen día para todos y bienvenidos una vez más a la cofradía de navajas suizas. Para hoy un video que quería hacer desde hace ya buen tiempo, es una revisión de tres de las navajas más grandes y más completas de la marca Victorinox, que son la Victorinox Handyman, la Victorinox Champion y la Victorinox Swiss Champ. Como sabemos, esta la Handyman es una casi hermana menor de la Swiss Champ. Excepto que no tiene lupa como la Swiss Champ, ni el destornillador Philips, ni el Quita Escamas. Estas tres herramientas no las tiene la Handyman, pero si las tiene esta, la Victorinox Champion, tiene lupa, tiene el Philips y tiene el Quita Escamas. Entonces, ¿en qué se diferencia la Handyman y la Champion? En que la Handyman posee alicates y la Champion no. Si la Champion tuviera alicates, pues simplemente sería una Swiss Champ. Este modelo en particular de Champion que tengo es el modelo C. Anterior a 1985, como podemos apreciar, tiene el sacacorchos estriado, no tiene gancho multiusos, tiene el cincel para madera, el destornillador plano pequeño y tiene... El punzón escariador con ojal, pero carece de gancho multiusos. Como podemos apreciar, tiene este soporte donde va la anilla al costado derecho. Sabemos que las más nuevas lo tienen al costado izquierdo y es un poco más grueso. El de esta es más delgado. Lo mismo pasa con esa Swiss Champ, que es un modelo de Swiss Champ reciente. Esta Champion, el modelo C en particular, se fabricó hasta 1985 y dio paso a esta, a la Swiss Champ. Bueno, a particularmente, pues a esta no, se lo dio a esta, que es una Swiss Champ también, más antigua. Sacacorchos estriado, no tiene gancho multiusos. La Swiss Champ simplemente lo que hizo fue que agregó una capa más. Vamos a ver, la Handy mantiene 6 capas, fácil de contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 capas. La Champion tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 capas. Y la Swiss Champ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 capas. La Swiss Champ agregó una capa a la Champion, que fue los alicates que sí tiene la Handyman. Podemos decir que la fusión de estas dos navajas, la Victorinos Handyman y la Victorinos Champion, dio paso a la Swiss Champ, que es, pues tal vez, la navaja más completa portable de Victorinos. Sabemos que hay navajas más grandes, pero de pronto no es tan cómodo portarlas como lo es portar esta, la Swiss Champ. Este modelo Champion, como les digo, se fabricó hasta 1985 y se descontinuó. Pero para el año de 1988, a finales, salió una nueva versión de Champion. Esta tenía gancho multiusos, pero no tenía estas dos herramientas. No tenía cincel para madera y no tenía destornillador plano pequeño. Yo tuve esa navaja, lamentablemente me la robó un policía. Y, pues, bueno, más pendejo yo que se la entregué. Pero la perdí y no la he vuelto a conseguir. Para el año 2000, salió la misma, o sea, siguió saliendo la Champion, pero ya agregó las dos herramientas. La que yo tenía era más curiosa, porque tenía el gancho multiusos, que no tiene esta primera Champion, pero no tenía estas dos herramientas. Era un modelo muy curioso que se hizo únicamente dos años. Ni siquiera dos años, se hizo de final del 98 y durante el 99, porque en el 2000 agregó nuevamente estas dos herramientas. Esa es la historia, pienso yo, en mi criterio, en mi opinión, que le dio vida a la Sweet Champ, la fusión de estas dos navajas. La Victorino's Handiman y la Victorino's Champion. Eso es todo por hoy, queridos amigos. Espero que el video haya sido de su agrado. Y como siempre, si me desean ayudar, pueden hacerlo con un buen like. Muy buen día para todos.